¿Qué es la versión de los hechos? ¿Qué es la versión de los hechos? ¿Qué es la versión de este tipo de congresistas? Es inaudito, en verdad. Dime, el congresista había cometido un delito, ya que existe la ley de protección a los animales domésticos. Efectivamente, existe la ley 27.265, ley de protección a los animales. En el código penal, 450-A, dice lo siguiente, el que cometa actos de corredad contra un animal, lo someta a trabajos manifestamente excesivos o lo maltratada, será sancionado hasta con 60 días multa. Sin embargo, esto quiere decir que nadie va a la cárcel por matar a un animal, así sea de una forma más aberrante. Después dice, si el animal muriera de consecuencia de maltratos, será sancionado con 120 a 360 días multa. En conclusión, nadie va a preso por matar a un animal, así fuera a patadas, así fuera a balazos. Sin embargo, existe un proyecto de ley 496 presentado por el congresista José Urquizo. Este proyecto de ley justamente modifica esta parte, yo les puedo leer, él le agrega lo siguiente. En el primer caso, en caso de maltrato de los animales, él agrega en este proyecto de ley que esta persona será inhabilitada de cumplir cargos públicos por un año. Y si lo maltratara, perdón, si lo matara, será los mismos días multa más la inhabilitación para cumplir cargos públicos por dos años. Entonces, si este proyecto se hubiera aprobado de repente, pues este congresista no hubiera participado de repente directamente, políticamente, digamos. Precisamente estamos viendo las fotografías del perro, se trata de un schnauzer, es una raza, en todo caso juguetona, que no estamos hablando ni de una raza peligrosa. Estamos hablando de una raza pacífica. La raza pacífica que, en todo caso, si molestó o no, al congresista nada justifica... A los patos del congresista. A los patos del congresista no justifica que él reaccione. Si él reacciona así con un animal, ¿cómo podría reaccionar con un ser humano? Con un ser humano. Carlos Bruce ha dicho eso, precisamente, el congresista Bruce señala que el señor Miró Ruiz se convierte en un peligro incluso para la integridad física de los propios congresistas. Un individuo que necesita a lo mejor un tratamiento psiquiátrico o algo. Sí, posiblemente. Él dice que este perrito, que es de raza pacífica, como ustedes lo comentan, es muy juguetón y amigable. Es muy conocido este tipo de raza. Él dice, o según la versión que se conoce, que el perro se metió a sus predios, a su casa, y que agredió o mató a un pato. Pero, así haya matado 40 patos, así lo haya mordido él en la pierna, él no tiene, o sea, no son los medios, no son los mecanismos para hacer justicia. No hay reacción. Así es. ¿Él contaba con licencia para portar armas? Se conoce que no. No tiene licencia para portar armas. Y si probara esto, pues estaría cometiendo... Doble delito. Así es, ¿no? Entonces, pero tú sabes si la familia ya ha presentado ya una denuncia formal. Tengo entendido que ayer la familia se ha presentado en el Congreso, la Comisión de Ética, para que evalúen. Y ya lo están evaluando y posiblemente lo sancionen con 120 días sin goce de haberes. Pero claro, eso depende de cómo lo tomen también en la Comisión de Ética, ¿no? Esperamos de que, por favor, reflexionen y de que esto sea un precedente para que nunca más, este, ni un sujeto, ni una persona civil cometa este tipo de actividades, menos un congresista, porque debe darle el ejemplo, ¿no? Pero este señor Miró Ruiz es realmente un miserable, ¿no? Porque estoy leyendo aquí sus declaraciones que ha prestado a CPN Radio, y él dice, Es increíble que la prensa haya magnificado la muerte de un perro, ya que esta se lo cometen prácticamente a diario. Y de repente hay estadísticas, realmente, ¿cuál es la conducta? Porque esto forma parte, pues, obviamente, de una visión, una cultura despreciable que tiene este congresista, y que muchas personas a veces la comparten, doctor. Claro, mire, este... Esto obviamente es un indicador, ¿no?, de un perfil psicológico, de ser cierto, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, no se ha comprobado, pero de ser cierto, pues sí, ¿no? Dice mucho del perfil psicológico de una persona que comete un acto tan violento, y con un arma todavía. Ustedes enteraron que hace poco hubo un serendajo que ahorcó a un perro en la municipalidad de San Borja. Y lo grabó. Así es, ¿no? Con suma crueldad, porque encima grabar algo y gozar con el hecho, un animal es un ser vivo. Así es, ¿no? Un ser vivo que siente, y hay que respetarlo igual. Por supuesto, y esta vez, pues, que un congresista cometa esto, es doblemente sancionable, ¿no? Porque, repito, un congresista tiene que tener una postura correcta, dar el ejemplo. Pero el Comité de Protección de los Animales, ¿tiene alguna estadística, digamos, actual o más vigente posible sobre cuántos crímenes, asesinatos se cometen? Yo soy representante de la Comisión Promotora del Comité Nacional de Protección de los Animales. La ley 27.265 exige que se reglamente esta ley, porque esta ley, si bien es cierto, tiene ocho años de vigencia, no ha sido reglamentada. Según la ley, a los 90 días de promulgarse, debió haberse reglamentado por el Presidente del Consejo de Ministros, eso fue en el año 2000. Han pasado ocho años y no se ha reglamentado. Es por eso que desde acá yo me dirijo al Presidente del Consejo de Ministros, que es tarea de él, que por favor reglamenten una vez la ley. No hay reglamentada esta ley, se va a formar el Comité Nacional de Protección a los Animales, que es a lo que estamos apuntando las organizaciones en el país. ¿No se conoce datos de cuántas personas cometen abusos contra los animales? Se conoce lo siguiente, ¿no? Se conoce que los municipios tienden mucho a dar veneno, bocado a los animales, digamos, a encerrarlos, a llevarlos y a desaparecerlos, como en el caso de San Borja. Digamos, el caso de San Borja fue un caso emblemático, porque fue la prueba, había un video que se podía constatar de que el serenazgo, como parte de la política de gestión, de eliminar a los canes. También sabemos que hay municipios que, por el contrario, tienen una política de educación ambiental, que es parte de la gestión, donde promueven las campañas de esterilización, campañas de albergues, etc. Entonces, eso es a lo que se apuesta, ¿no? A una política de gestión ambiental. Pero, ¿qué decir de las corridas de toro que están tan involucrados, no? Así es. La cultura nuestra, porque no solamente hablemos de lo que pasa en Hacho cada mes de octubre, sino a nivel nacional. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos a veces condenar actos de crueldad como los últimos, cuando el mismo Estado está permitiendo a veces, o a algunas autoridades, que se festeje, ¿no? Se celebre la muerte de un animal. Así es. Nosotros creemos que, si bien cierto es una tradición, no todas las tradiciones son buenas y hay que mantener las tradiciones que estén acordes con nuestros tiempos. En Portugal creo que no matan al animal. Claro. Hay lugares donde solamente se llama el capeo. El capeo. Incluso en parte de la sierra en Perú, ¿no? Se hace un capeo, pero no se lo maltrata, no se lo tortura. Por eso es que estamos impulsando el proyecto Ley 496, que justamente prohíbe la corrida de toros y a la vez sanciona de manera más drástica los maltratos a los animales. Ahora bien, este proyecto, cuando sea... Yo he conversado con el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Pedro Santos Carpio, y se ha comprometido que antes que acabe esta legislatura, este proyecto 496 va a ser debatido. Ahora, una vez que entre a la Comisión de Educación en debate y se lleva al Pleno, se puede modificar, porque ustedes saben que un proyecto de ley entra, se discute, se puede cambiar, se puede modificar. Entonces, esperemos que de repente, pues, se agregue en el Código Penal una sanción efectiva, ¿no? De repente, que se comete un acto de cordial como este que ha sucedido de este congresista, que es deplorable, de repente que vayan presos. Sería una ley, digamos, que esté acorde con una sociedad que quiera una justicia de paz, ¿no? Una cultura de paz. Bueno, muchísimas gracias a Roger Torres Pando, del Comité de Protección de los Animales. La reflexión que debemos extraer de este hecho, no solamente es puntualizar la responsabilidad o la irresponsabilidad de este congresista, sino más que todo, fomentar la cultura de protección a los animales, que nos permita, hechos de esta naturaleza, saber, como también subrayaba Paola, de que nosotros tenemos que convivir con todos los seres vivientes que hay encima de la tierra. Tenemos que entender que la sociedad es integrada y concatenada. Lo que hace uno le afecta al otro. No son casos aislados, ¿no? Entonces, debemos tener una cultura de paz, de no a la violencia, porque con estos actos, pues, se fomenta la violencia. ¿Cómo podemos criticar a veces las pandillas, las barras bravas, cuando los mismos congresistas, si fuera cierto, desde el Estado se pone esta actividad? Muy bien. Entonces, mucha suerte en su labor y lo principal es respetar al medio ambiente. Yo les invito a que visiten la página web para mayor información, que es www.peruantitaurino.org. Ahí encuentran enlaces con otras agrupaciones, que somos alrededor de 20 agrupaciones a nivel nacional, para que tengan mayor información de las actividades. Y, posiblemente, convoquemos, de repente, a una protesta, un plantón, ¿no?, de comprobarse el hecho de este congresista, ¿no?, y estar al tanto de lo que pueda suceder. Muy bien. Mucha suerte en esta iniciativa. Y, al final, hay que respetar a todo ser vivo, ya que todo ser vivo también tiene sentimientos, también siente, ¿no? Así que, también siente el dolor y hay que cuidarlos. Muy bien. Hacemos una breve pausa. Volvemos con más en ese sentido. ¡Gracias!